Hola a todos y a todas, hoy es un día muy especial para mí porque después de más de 4 años vamos a superar a Álvaro 845 en Brawl Stars. A ver si, como lo habéis oído, acaba de empezar la temporada, con lo cual he bajado un poco de copas, pero tenemos a Álvaro a unas 100 copas, me parece que son. Quizá un poco menos, no, lo tenemos a más de 100 copas, 100 y pico. Entonces, vamos a elegir uno de los brawlers de abajo. Por cierto, he descubierto una estrategia para subir copas a los brawlers de arriba, bastante buena. Eliges a un brawler que tengas con muy poquitas copas, como puede ser el caso de mi amiga Charlie. Te sacas la racha de 5 copas por victoria, es decir, racha de 6 me parece que es, con lo cual ya te llevas 5 copas por ganar. Juegas con Spite, por ejemplo, que tengo yo en 600 copas, en Showdown, quedas cuarto, te llevas 2 copas, más 5, 7 por quedar cuarto o quinto, ¿sabes? O sea, la verdad que es bastante increíble como piensa mi mente a veces. Pienso poco, pero cuando pienso, madre mía. Si se me acerca, pego más. Está muerta. Vale, me puede servir. Cuidado con la Maisie, que no pega poco. ¿Qué pasa que... Si te hago así, ¿qué pasa, Maisie? A ver, ¿son bots o es que están de coña? A ver, con Maisie no debería ser un bot. Pero bueno, esta primera partida me da la sensación de que... Por mí mejor, ¿eh? Tengo que subir 100 copas, así que... Si son bots, no lo voy a dejar. Me gustan los bots. Siempre son buenos de ver. Kratos20arroba no tiene nombre de bot. Así entre tú y yo. Pero por cómo están jugando esos dos... No me extrañaría demasiado. ¿Eso qué es? ¿Una Evelyn? Rájate, pequeño. Hay que matar al primo, que luego pega mucho. Sí, yo creo que sí que son bots en esta partida, ¿eh? Demaisado fácil. Soy bueno, pero no... Nada, están jugando muy raro. Esta partida tiene... Es raro porque son 150 copas. No es que sean copas altas, pero tampoco son 50 copas. Por mí mejor, ¿eh? Bueno, está Evelyn... Cuidado, ¿eh? O sea, ella lo ha intentado hacer bien. Lo que pasa es que no ha podido hacer nada. Pero mira, mira, mira. Se escapa hasta por ahí. Voy a tirar arañas. Que se encarguen ellas. Ahí está. Vale. Dudas. Tengo dudas. Pero bueno. Estas son 10 copitas ya. O sea, que es una partida menos. Y empezamos con la racha de victorias. Voy a salir antes de entrar otra vez. Para que no... Del juego detecte que no llevo racha de victorias. Y en principio, a ver. Son unas 10 partidas. Si quedas primero en Southbound, lo que necesito. Teniendo en cuenta que no voy a quedar primero siempre. Porque en algunas partidas quedaré segundo, tercero. Incluso alguna a lo mejor pierdo copas. Que no creo. Pero si me pilla un Miko, un Cordelius. Algo de eso. Esta partida, por ejemplo, ya no son bots. Porque había un Miko y había un Cordelius. Pero... Teniendo eso en cuenta... Vamos a poner que te llevas una media de 7 copas por partida. Pero tenemos la racha. Que si conseguimos sacarla y no perderla... Son 5 copas extra por partida. Así que... Podemos subir relativamente rápido hasta donde está nuestro amigo Waldo. Cuidado porque ahí hay otra Charlie. Puedo pelearle porque no pierdo básicos. Ahí está. Pasa que viene un Miko. Y no me apetece pelearme con él. Porque me mata. Ahí estamos. ¿Qué quiere el Miko, tío? ¡Ah! Se ha llevado ahí eso, ¿no? Me da la sensación. ¡Aquí me ven! ¡Uh! ¡Había alguien ahí! ¿Qué dices, loco? Aquí se está liando, ¿eh? Esto se nota que ya no son bots, ¿ves? ¡Pam! ¿Por qué me pegas a mí, tío? Hay más gente en el mapa. ¿Sabes? Ahora te voy a matar por listo. Ahora por tonta voy a ir a por ti. Ya verás. Te va a salir cara la gracia. Ha gastado los básicos. Yo no los gasto. Porque a mí en cuanto vuelven los regenero. Vale. ¿Quién queda? Cordelius. ¡Uf! Una Willow. Cuidado. Willow con seis pega mucho. Si consigo meterle la última, acercarme hasta ella. A ver, sin que lo vea. Hola, Willow. La mato yo antes de que me pueda matar a mí. Porque pégame. O sea, ella hace más daño, pero... Es por tics. Esos básicos. ¿Me entendéis? Entonces, si me pego a ella, me lee. Como pego muy rápido, la mato antes de que ella me mate a mí. Era la mejor forma de hacerlo. Le hemos colado bien la ulti. No se lo esperaba. Estaba ahí haciendo como... ¡Ja, ja! Te voy a ganar. Pero no. No ha ganado. De hecho, la hemos reventado. Así que... Bastante contento estoy con ese play, ¿eh? No os voy a decir yo que no. He visto cositas ahí que no me han convencido del todo, ¿eh? Cuidado con el corito sano. El corito sano es el del manguito, ¿no? Un corito sano. Es un manguito maracatón. Estás muerto. Estás muerto. Estás muerto. Te mueriste. Ha usado el gadget bien, pero yo también tengo un gadget que me protege de básicos. Por ejemplo, contra flores como Janet o MZ no te vale de mucho. Pero contra flores como León que pegan a single target, que se llama. Es decir, a un único objetivo. Pues funciona muy bien, la verdad. Así que a priori bastante óptimo. Uf, Miko. Cuidado, ¿eh? Me gustaría matar a ese Gale, pero no puedo. A Hank también le voy a pegar un poquito. Así como que no quiere la cosa para que alguien lo mate. Me da igual no matarlo yo. Yo lo que quiero es que vaya muriendo gente para no perder la racha. Únicamente. Si se me tira encima el Miko, lo bueno con Charlie es que si le tiro ulti, me voy tranquilamente. Qué bonito ese kill, ¿eh? Qué bonita esa kill, chicos. ¡Oh! Miko sufriendo contra mis arañitas. No, no, no. Chate quieto, niño. Vamos a escaparnos de aquí. No quiero pelearme yo contra los dos. Le quiero obligar a que gaste los básicos para llegar hasta mí. Ahí estamos. Estoy muerto, ¿eh? Vamos a que le dé esta ulti. ¡Ah! Pinche. Bueno, ha estado bastante bien. Teniendo en cuenta que me estaban pegando los dos a mí, o que venían los dos a por mí. Llámalo como quieras. Ha estado bastante óptimo. Mira, nos llevamos ya un start drop especial, porque no te toca otra cosa en este juego. Y tengo racha de 4. Eso quiere decir que me llevo 3. En la siguiente partida, si la gano... Bueno, si quedo entre los primeros, como esta, ha quedado segundo. Me vale. Creo que hasta cuarto me vale. Quinto empato y no pierdo racha. Pero prefería no quedar quinto porque tampoco quiero estar una hora subiendo copas. Pero 100 copas hoy en día en Clash Royale... Antes a lo mejor eran 20 minutos. Ahora yo creo que lo vamos a solventar mucho más rápido, ¿eh? Voy a llevarme esto. 2.700, le he pegado. ¿Pero por qué? Ah, porque le he pegado la ida y la vuelta. Creo que lo mato, ¿eh? Te pego más de cerca. Si saca la ulti me mata, pero no ha dado tiempo. O sea, se la ha sacado, pero lo que no ha dado tiempo es a tirarla. Sí, porque pega 400 o una cosa así con la ulti. Hay que correr aquí. Y ahora hay que ir a por Grom. Estoy muerto, creo. A ver. No. No me muero, pero por poco. Cuidado aquí. Vale. Me salvo por poco también. Asi y Spike son equipo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. No sé qué a vosotros nos afecta, pero... Yo me entiendo. Me gustaría matar a uno de los dos. Lo que pasa es que estoy solo contra los dos y es difícil. Vale, eso por tonto. Vale. Eso por tonto. Y ahora voy a por tu colega. No quiero matar a Charlie. Quiero matar a Ash. Charlie, no me molestes. Quiero matar a este tonto. Charlie, no me molestes. Quiero matar a este por hacer equipo. O sea, estamos de acuerdo los dos en que tiene que morir Ash primero, ¿verdad? Bien. Yo no te voy a pegar, ¿eh? Ya te lo digo. Hasta que no mora Ash, no te pienso pegar. Luego ya te mató. Charlie, no seas pesada. Matas, venga. Te dejo matarla a ti. Me da igual. Bueno, te voy a pegar un básico por pesada. Buena ulti. Vale. Bien, bien, bien. Ash, ¿qué se siente al hacer equipo? Cuéntanos. Eh, no, no. No, no sé. Creo que... No sé quién ha quedado segundo y quién ha... Me cago en todo. ¿Habrá quedado segundo la rata esa de alcantarilla? Me dolería, ¿eh? Me dolería. Bueno, llevo unas 50 copas. 50 copas no está mal. Teniendo en cuenta que llevamos unos... ¿Qué? ¿Ocho minutos? 50 copitas. Está... Optimus Prime, la verdad. Son 110, creo, las que necesito. Con lo cual lo vamos a superar bien. No quería subir un vídeo o me quedase una partida, ¿sabes? Quería hacerlo interesante. Conseguir una racha. Saber que si perdemos, perdemos la racha. Para mí la racha de victorias en Brawl Stars es lo mejor que han metido mucho tiempo, ¿eh? Me parece una mecánica increíble. O sea, me parece una idea bestial por parte de Supercell. Muy, muy bien. Así como la enclaro ya lo de las tropas de torres. Me da un miedo que flipas. Espero que flipas. Lo de la... Esta me parece una mecánica increíble. Pero bueno, ¿qué tal estáis teniendo las navidades, chicos? Muchos regalos de Papá Noel. ¿Qué tal os va la vida? La verdad que yo me he debido portar mal porque poca cosa, ¿eh? Y eso que yo soy buena gente, ¿sabes? Me porto bien con todo el mundo y tal, pero... Sabía yo que el Stu seguía ahí escondido en los arbustos. Uf, cuidado con el Grey, ¿eh? Sabía que se iba a tirar. He tirado un muy buen gadget. Muy, muy bueno. Y lo hemos reventado. Un personaje que solo tiene un básico a un single target no puede tirarse contra una Charlie. Porque Charlie tiene un gadget que son tres básicos que te quitas si lo juegas bien. Vamos a esperar a que pase el rete y voy a ir a por él. ¿Veis? Eso es lo que os digo que me puede matar si lo hace bien. Y de nuevo, un gadget para protegernos porque ya venían las ratas a aprovecharse de que me había peleado con otro. Me gustaría ir a por el genio de abajo o por el Stu de arriba. Me da igual. Uno de los dos. Oh, oh. Vamos a por él. Me da igual. Vamos a forzarle a ir hacia donde yo quiera que vaya. Macy, no me pegues. Que quiero matar al Stu. Oye, ¿qué me ha envenenado? ¿Qué me ha metido fuego? Vale, Stu muerto, lo cual me parece bien. Vamos a alejarnos porque se tiene ulti. Y pega 4.000 por básico, ¿eh? Ahora hay que matar al genio, que es una rata de alcantarilla sucia. No sé dónde está, pero debe estar por aquí. Ahí está. Pasa que viene Tara también a por mí. ¿Alguien más me quiere pegar a mí? Casi lo mato. Bueno, he quedado tercero. Casi mato al genio. Pero, ¿había alguna razón para que los tres me estuvieran viniendo a pegar a mí? O era cosa mía. Porque yo juraría que los tres estaban viniendo a pegarme a mí. Le he tirado la ulti a la primera que vino, que era la Tara. Luego me he pegado un poquito con la Macy y con el genio. Casi mato al genio. Pero claro, eran demasiados. No ha sido posible. Esta partida me preocupa un poco. Más que nada porque hay dos Charlies más. Que están muy bien, la verdad. A Charlie me gusta mucho. Pero sobre todo porque hay tres micos. Sí que es verdad que yo soy bueno contra mico por la ulti. Pero tengo la problemática de que me tengo que sacar la ulti. ¿Sabéis? Sin ulti no hago nada. Me encantaría zonear a ese Mr. Pig junto con otra Charlie. O sea, no por hacer equipo, pero a veces cuando no tienen a alguien salida, aprovechar para zonearle está muy bien. Entonces me gustaría... Uf, una cajita gratis aquí. No te voy a decir que no lo vaya a aprovechar. Nos cogemos un poquito de daño, pero me sirve. Y comprobamos si hay alguien aquí. Vale, no hay nadie. Me llevo otra caja gratis. Vale, con tres cajas ya me siento bastante cómodo. Ahora hay que ir a por ese Mr. Pig. Sí, porque si le viene alguien de arriba está muerto. Nos quedaremos aquí zoneándole y ya está. Si viene Miko, me puedo morir, ¿eh? Vale. Hay que matar a esta Charlie. Me falta un básico para la ulti. Ahí está. Ahora vamos a por el Mr. Pig. Está muerto. Lo ha jugado bastante bien con las cajitas y tal, pero hemos aguantado. Y ahora una... Han sido dos kills muy importantes esas dos, ¿eh? Porque tengo a dos Micos zoneándome. El problema de Micos es que si te te alta encima, te pega 5.000 o 4.000. Depende de las cajas que lleve. Pero bueno, se han matado hoy dos Micos entre sí. Es un Miko con 6, ¿eh? Hay que mantenerse lejos para que gaste los básicos acercándose a nosotros, ¿sabéis? Si conseguimos que gaste los básicos acercándose, podemos hacer algo. De todas formas, quedamos 4. Y los otros... Vale, perfecto. Nos ponemos con 7. Ahora le podemos pelear al Miko ya. Y falta uno más, ¿eh? A ver si está por aquí, ¿no? Por aquí tampoco. Vale, sí que estaba ahí escondido. No me lo creo, tío. Ha quedado segundo el Squibb porque la ulti ha saltado justo el Miko y la ha pasado por encima, tío. La rata esa campeando, ¿eh? Cómo odio que cuando alguien campea se salve y se quede eso. Pero bueno, como estamos llevando 5 copas extra por partida, es mucho. Aunque quedemos terceros, nos llevamos 12 copas en una partida. O sea, es que es una barbaridad. Por eso os digo que la racha de victorias es un invento bestial. Porque si tú quedas entre los primeros, aunque tengas mala suerte... No es una partida que tengas suerte que ganes. Si sueles ganar, te viene muy bien. Ahora, para las ratas camperas, ¿qué tal les va? Ah, no lo sé. Bueno, ha estado bien. Me ha robado una caja. Me ha dolido, la verdad. Cuidado aquí porque me puedo morir. Me hay que tirar gadget. Por si le da por pasar con el básico. Pena que tenía ulti, eh. Si no, eran mías. No sé cómo se sacó tan rápido la ulti. Esta partida a lo mejor toca campear, eh. Porque no sé dónde está la gente. Por ejemplo, si ese hombre ahora se me tira con ulti y me mata. Así que me va a tocar campear simplemente porque no quiero perder la racha. Así que hasta que no muera uno más, no me muevo. Cuando muero uno más me da igual porque ya cuenta como empate y no pierdo la racha. Entonces no me importa. Pero perder ahora la racha sería una catástrofe porque tendría que volver a conseguirla y implicaría tardar muchísimo más. Entonces, aunque no nos guste hacerlo, toca campear un poquito. Ya sabéis que yo nunca campeo, a no ser que la situación lo requiera. Y ahora mismo la situación lo requiere. Lo que puedo mirar es si aquí hay alguien. De casualidad, ¿sabes? Porque no sé algo tan raro. Que hubiera alguien aquí campeando. Es difícil hacer eso. Vale, ya está. Vale, quedamos cinco. Lo que pasa es que esto es un buff. Un buff con ulti da un poco de miedo. Lo puedo matar, ¿eh? Perfecto. Hemos hecho la de acercarnos y alejarnos bien. Y arriba quedan dos micos. Bueno, ahora queda uno. Es este mico de aquí. Voy a pegarlo un poco. Bien, a la ida y vuelta. Bien. No, no bien. Lo siento, mico. Haces demasiado daño. No es que hayamos hecho equipo el Griff y yo, pero no nos estamos pegando porque queremos matar al mico, ¿sabes? Sabemos que el mico nos mata a los dos. Y luego ya nos encargaremos de nosotros mismos. Las cajas son mías, lo siento. A ver, tiene ulti, así que vamos a tirar esto y pegar la melee. Vale. Bueno, me sirve. La verdad, no me voy a quejar. Ha sido como un... No hacemos equipo, pero yo de momento no te voy a pegar porque quiero pegarle al mico. Y luego ya vamos viendo. No sé cuántas copas llevaré. Vamos a verlo ahora. 32.205. Eso quiere decir que si esta partida... Y yo no me equivoco, ¿vale? Si esta partida lo hacemos bien, estamos ahora mismo a 11 copas de Álvaro 845. Con que quede tercero, me vale. Porque tercero son 12. Son 7, debe quedar tercero más 5 de la racha. Así que si quedo tercero, segundo, primero, el objetivo del vídeo estará completado. Y el objetivo de años de existencia. Sí que es verdad que Álvaro esta semana no ha jugado y lo hemos aprovechado jugando mucho nosotros. Pero ha costado pillarle, ¿eh? Ha costado pillarle. Porque si bien no sube mucho Brawl Stars, Álvaro juega. Álvaro juega todo. A Álvaro le gustan mucho los juegos móviles. Por eso tiene un canal de dispositivos móviles, ¿sabes? Quiero decir, es lógico, ¿no? Cara, no molestes, tío, por favor. Si lo ha dado otro básico, estaba muertísimo. Dios, Carl, eres muy pesado, ¿eh? Uf, si me llega a dar ese básico, Carl, a lo mejor me mata, ¿eh? ¿Lo mato? Tómalo, tontito. Vale, quinto. A ver, racha no perdemos, eso es importante. El abuelo se ha venido arriba. A la vuelta la matamos, perfecto. Pillamos esto porque si no me muero con los tics. Vale, cuarto. Con que matamos a uno más estamos, chicos. Y tengo bastante vida y bastantes cajas, así que deberíamos poder. Cuida con Byron. Que pega procs y no nos gustan los procs. Hay alguien por aquí, ¿verdad? Vamos a verlo. Ah, leoncito, estabas escapándote, pequeño. Tiene ulti ese león. Falta uno. Que está escondido. Era un buff. Vale, pues ya está, chicos. Creo que el objetivo del vídeo está conseguido. Hay que estar rápido si viene león para tirar el gachet, ¿eh? Vale. Byron está muerto, lo cual está bien. Y me falta león. Vamos a dar vueltas aquí. Ha gastado la ulti, está muerto. Lo siento, leoncito. Pues chicos, ni segundo ni tercero. Quedamos primero. Estos son 15 copazas con nuestra racha de 9 victorias. No hemos perdido ninguna en el vídeo de hoy. A ver, contaba con ello, no os voy a mentir. Y con esto, chicos, por primera vez desde que estoy jugando a Brawl Stars, el nombre de Wizzac está por encima del de Álvaro. Así que no tengo mucho más que decir. Espero que hayáis disfrutado este vídeo como los que más. Feliz Navidad a todos. Os quiero, os adoro, os compro el oro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!